Música Esa Baila labial Baila Como te dice ella Rila Esa Mira la camarada toca dozos Asi Quiero ver las palmas arriba, quiero ver las palmas arriba Quiero ver las palmas arriba, seguimos bailando, seguimos gozando ¡Ey! 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 ¡Para la chica de la Mercedes! ¡Para eso son buenas! ¡Para la chica de la Mercedes! ¡Ey! 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 ¡Ey Seguimos, seguimos, dices, dale Bueno, demasiado tarde, a vueltas mi amor Te lo dice, sentimiento local ¡Oh, señor! Si te hubieras quedado cuando te pedí mi cartas de amor Si te hubieras quedado para no causar ese triste dolor Por no haber comprendido y que el sacrificio de verte feliz De mis manos jamás he alcanzado y todo te di Y fue tan grande y tan fuerte mi herida El vacío de tu despedida Que aunque quieras volver a mi vida Ya no puede ser Pero ya no estoy decidido Demasiado tarde ha suelto a mí Demasiado tarde para ti Como hueles que hay otro perfume Que endulza mi piel Demasiado tarde ha suelto a mí Demasiado tarde para ti Y el lugar que fue tuyo y te ganó Una noche en ser Que hizo aquel Hoy lo ocupa otra mujer ¡Para! ¡Eso! ¿Suena esa guitarra, Gabriel? ¡Chiquita! ¿Después de la miel? ¡Claro que sí! ¿Qué pasó? Después de la 10 me voy a dar me lo sé de Imael Junto con mi López ¡Dale! Después de la 10 me voy a enseñar ¡Voy! Le mandamos un mensaje si está tu marido Si está tu marido Me falta un... ¡Ahí sea! Para llevarte al baile conmigo ¡Dice! Luego te llevaré Te llevaré a un hotel Donde tú quito los dos Vestemos fiel a piel Y luego me contarás Lo que sigas con él Para ver cuál de los dos ¡Eh! Te hace sentir más mujer ¡Nueva! ¡Eso! 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 Luego te llevaré Te llevaré a un hotel Donde tú quito los dos Vestemos fiel a piel Pero me contarás Lo que hacías con él Para ver cuál de los dos Te hace sentir más mujer Para ver cuál de los dos Te hace sentir más mujer ¡Sigue sonando! ¡Sentimientos locales! ¡Oh! ¡Ya! ¡Eso! Oye mi amor Que sientes al besarlo a mí Que sientes al besarlo a él ¡Así! ¡Así! Con mucho cariño Para las seguidoras Del sentimiento tropical De toda la provincia de Santa ¡Así! ¡Lo notas lo que más le decimos! ¡Vamos! Me siento que es al besarlo a él Me siento que es al besarlo a él Me siento que es al besarme a mí ¿Qué sientes cuando estás con él? ¿Qué sientes cuando estás conmigo? ¡Oh! Quiero saber si él Me hace tan feliz como yo a ti ¿Quién sabe dónde está? La debilidad Ya que yo descubrí algo en vez de amar Quiero saber si él Me hace tan feliz como yo a ti ¿Quién sabe dónde está? La debilidad Ya que yo descubrí Al volverte a amar Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Para Rossi Vaya un saludo Vaya especial Seguimos bailando Seguimos gozando La chica de la Mercedes Sigue la fiesta Recreo de la noche chihuahua Seguimos sonando Con sentimiento tropical Y suelta ¡Léjate! 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 Para el gaucho ¡Sajama! ¡Saludo! ¡Léjate! ¡Señora también! ¡Dice! Hoy Con mercí De lo mucho Que lo amas a él De los bocos que a mi ni me quieren Hoy me convencí Y yo te vi Cuando feliz en su coche Tú subías las caricias de su mundo Era feliz Y yo te vi Y pasó Cuando grandiano son maradas por nacer Cuando te acaricio Se nos genernes No te visits Y yo te conviertes Y yo te vi Cuando grandiano son maradas por nacer Cuando grandiano son maradas por nacer No te quebas conmigo No te vuelves ¡Ey! ¡Hey! ¡Dale un saludo para Soña del Carleto Andrés que está en el contexto de ¡Dale, chica, baila! ¡Dale, chica, baila! ¡Sov쪽! ¡Ballé, lópez, 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 lópez... ¡Ballé, lópez, 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 lópez... ¡Con el golbo que levanta va por el tanto de su nube! ¡Sos! ¡Y, ya con la tuya mano! ¡Ballé, lópez, lópez, lópez! Ahí viene Julio César, bailando, y ella Con las palmas arriba, con las palmas arriba ¿A dónde están las chicas solteras? Solteras, 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 solteras Carteras, solteras, 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 solteras Con las palmas arriba, con las palmas arriba Que yo estoy casado, con las palmas arriba Con las palmas arriba y que estoy contento Vale, que yo estoy casado, no diré que no También tengo hijos, y esa es la razón Ellos estoy con esas, aunque se enamore Porque quiero otra, con gran ilusión Lo negaré, a mi hijo lo negaré Y a la madre de ellos, porque mucho yo la amé Pero se fue, aquel amor se fue Yo no tengo la culpa de enamorarme otra vez La puerta, la puerta, la puerta, la puerta, la puerta Parolecito del casino El no soy casado, ni el dinero que no También tengo oídos, y esa es la razón Yo estoy con eso, aunque sea mi amor Porque quiero otra, con gran ilusión No te gané, a mi hijo no te gané Y al amor de derecho, porque mucho yo la amé Pero se fue, aunque el amor se fue Yo no tengo la culpa de enamorarme otra vez Salud compu López, salud Te busqué al amanecer, eso Te busqué al amanecer, y no te puedo encontrar Te busqué toda la noche, y no sé a dónde estás Te busqué al amanecer, y no te puedo encontrar Te busqué toda la noche, y no sé a dónde estás Te busqué al amanecer, porque vos no querías En esa vida mía, yo te amaba locamente Te busqué al amanecer, porque vos no querías En esa vida mía, yo te amaba locamente Sal, sal Mueva, mueva, mueva chiquita, mueva Bravo Gaucho Costilla El que se macha y se duerme en la silla Y su misma amiga Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Como el mundo entero, ando buscando mi cumbia sorosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando buscando mi cumbia sorosa Y la gente baila con la fe, cuando escucha trinando y notas Y en el baile todo se corona Nos vendimos aquí, y no querés Y esa compasión pasiva, es un desfile pasiva Con cariño y amor, con placer Y siempre voy pa'lante como un misionero Locando a la cumbia O cano va a llenar tu paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Locando a la cumbia O cano va a llenar tu paseo sabanero Por el mundo entero Mueva, mueva, mueva chiquito Mueva, mueva Y siempre voy pa'lante como un misionero Locando a la cumbia O cano va a llenar tu paseo sabanero Por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero Locando a la cumbia O cano va a llenar tu paseo sabanero Por el mundo entero Todos los solteros con la espalda bien arriba Todos los solteros con la espalda bien arriba Si soy soltero Si soy soltero Si arriba hacía el sabor Sigue sentimiento tropical Vamos a transmitir un poquito Por el Facebook también El sitio de las cámaras por favor Seguimos Ismael Sigue sentimiento y dice Eso Y los instrumentales Vamos con Pulope ¡Vamos con Pulope Hacia el futuro con vos ¡Así! ¡Dice! ¡Ey! 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 ¡Diérame la fuerza a la salida! 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 ¡Cumbia! Sigue, 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 sigue Como hace mucho, mi amor, mi amor Pero como se mueve Rosy Para eso soy bueno Para el vecino del casino Y los hinchas de River Haciendo palmas, 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 palmas Y los hinchas de boca Y los hinchas de boca Seguimos bailando ¡Vamos, ruedas! 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 ¡Qué manera de laburarnos, David! ¡Qué coordinación! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Maravilla primavera! ¡Saludos en parte de la presidenta del barrio, Pico Cortés! ¡Por un barrio mejor! Seguimos bailando, seguimos besando Con las palmas arriba, las palmas arriba Sigue las fiestas, sigue sonando Sentimiento Tropical, Gabriel ¡Saludos, Gabriel! ¡Chiquita! ¡Saludos a la gente! ¡Dale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es bueno, Rosy! ¡Eso es bueno, Rosy! ¡Eso es bueno, Rosy! ¡Eso es bueno, Rosy! ¡Juan! ¡Eso es bueno, Rosy! ¡A buscarle esos denías! ¡Diesimo es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno, Rosy! ¡Eso es bueno, Rosy! ¡Está bien, Rosy! ¡Dice! ¡Dale! Como tanto me he dejado y no le sirvió de nada Me has perdido a mi hermano, a las mujeres que te han tomado Por favor, sigo en el contrario Eso Esa linda muchachita, Ismael Esa linda muchachita que está bailando, mi hijo Llegate así Y para el muchachito Costilla Amiga Hombre Eso Y se declaró Costilla A esa muchacha que está bailando Yo con mi canto la quiero conquistar Ella me mira y me sonríe Pero su permiso nos van a adelantar Mueve que mueve su cinturita Y los muchachos le hacen palmas al compás Saludos para Sonia Y sobre celos, cuando al mirar le dan Cuando los ojos hoy comienzo a cantar Lo cantamos y decimos Ay muchachita, besar te quisiera Y la noche entera Y la noche entera bailar junto a ti Y la noche entera bailar junto a ti Porque mi cariño soñaré como un niño Quiero dar mi vida y hacerle para ti N Watching ¡Ey! piña Hey 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 Ey Hey Ey Ey Dead Yo recuerdo aquel día que me decías Núрыjate el amor interesante Tu beso por el malo y daño grato Hoy el vivo es el vivo de vender Hoy el sartén fue pobre, solo me ha dejado De una noche de esta, yo sé Y en la sala de alta, que de solitario Y en la sala de alta, que de solitario Y en la sala de alta, que de solitario Y en la sala de alta, que de solitario Se va a ir así, se goza, se va a ir así Se va a ir así, se goza, se va a ir así Y se puso de novia Rosy Quiero que te muevas, te muevas, te muevas Vamos Marcelo Mugavi Y Bernardo Mugavi 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 ¡Gracias! 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 Y vamos a seguir bailando Vamos a seguir con más fiesta, con más alegría Levantando un poquito el ritmo Ismael Para todos los amigos que nos visitan de distintos puntos de la provincia de Salta A las cámaras viajeras de Compu López también Y los vamos a presentar ante todos ustedes A las cámaras de Compu López, a los amigos del Facebook Tú, yo y él, dale ¡Ey! 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 Hay uno que sobra Dime bien ¿Qué vas a hacer? Te quedas conmigo ¿Dónde vas con él? ¡Ey! 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 Saludos para Soca, Walter, Javier Dices, dices Dices que conmigo te olvidaste del dolor Que disfrutas del cariño que te limos y temo Dices que lo amas a él y que me amas a mí también No se pueden amar a vos, por favor, decidete Tú, yo, eh, hay uno que sobra Dime bien, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quedas conmigo? ¿Dónde vas a ver? Otra vez Tú, yo, eh, hay uno que sobra Dime bien, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quedas conmigo? ¿Dónde vas con él? ¡Eh! Y hay uno que sobra Vamos a levantar un poquito más el ritmo Sería en el ritmo de Jumbión Lo nuevo del sentimiento tropical para que lo bailen todos Dice ¡Eso! 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 ¡Ey, ey! Todo el mundo pide cumbia, cumbia lo que va a bailar Este es el ritmo de Jumbia, cumbia lo que va a gozar Todo el mundo pide cumbia, cumbia lo que va a bailar Este es el ritmo de Jumbia, cumbia lo que va a gozar ¡Eso! 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 Si tu mujer se va, dejará que se vaya Si tu mujer se va, dejará que se vaya Te consigues sobrar, no tengas más nada Con las pijeras de la barra de escoba Mira que es un mirar, cuando se encuentre sola Tú con un nuevo amor, disfrutarás muy bien Porque hay un nicho que dice Escoba nueva, mami Si, si, lo sé Escoba nueva va bien Si, si, lo sé Escoba nueva va bien Escoba nueva va bien Escoba nueva va bien ¡Bien, pero no, 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 no! ¡Eso! ¡Bucha! ¡Bien, pero no, no, no! Si tu mujer se va, déjala que se vaya Si tu mujer se va, déjala que se vaya Te consigues solo, darte la patata La cordera que quiera, que la barra de escoba Y lo que sufrirá, cuando se encuentre sola Tú con un nuevo amor, disfrutarás muy bien Porque hay un niño que dice Escoba nueva va a reír Si, si, no sé Escoba nueva va a reír Si, si, no sé Escoba nueva va a reír Escoba nueva va a reír Escoba nueva va a reír Y toda haciendo pala Y toda haciendo pala Y toda haciendo pala Venga arriba, 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 arriba Que esta fiesta, que esta es alegría Haciendo pala Haciendo pala, 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 pala Y dice Uno Dos Un, dos, tres ¡Dale! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! 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 La rica Josefina y Alcala, vamos conmigo Dona esa mucha chica, que tiene mi corazón Yo la viso de la buzón, y no la puedo encontrar Dona esa chica poquita, que robó mi corazón No la gozo yo le encontré, para dejar de ver Dona esa muchachita, que tiene mi corazón Yo quiero darles mis ensos, besos en mi corazón Dona esa muchachita, que tiene mi corazón Yo quiero darles mis ensos, besos en mi corazón Eso, y dímelo de frente, dímelo de frente Dímelo de frente, dímelo de frente Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, dímelo ya Dímelo, dímelo, si ya no me quieres Y eso, y el sapo de los ocho Y nos vamos a acafallar, y ahora que sirve Ay, 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 ay ay, 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 Esa gata que yo canto, le dedico con cariño, mi lindo papá ya ve La sacra de Colombo, me encanta mi mamá, me recuerda lo que pasa ¿Qué pasa? La papá ya ve en tierra, linda, paraíso de ilusión, allá donde nace el vino, y donde vive el sol La papá ya ve en tierra, linda, paraíso de ilusión, allá donde nace el vino, y donde vive el sol ¡Seguido, seguido! Noche de brujas, presentando el recreo de Gauche, Chihuahua, Sentimiento Rápido ¡Eso! No quiero asustarte, pero esta noche hay una fiesta Mi noche de bruja y mi pueblo se va a divertir La gente espera de lo que llegue, la bruja es un tema La reina de la noche osora con su bello disfraz ¡Epa! La gente se encuentra, se nota el papel de pintados ¡Eso! Soy chica de pie, soy mi pueblo, felicitará ¡Vamos, partimos! Bailando, bailando, ya llega la bruja sube ¡Eso, eso, eso, eso! La azúcar pa' larga, su escoba en la ruta que está La de esas muertes, su Angeles, un buen empolgo ¡Fapi! Con luz pura total Baila a la niña, a que quien la puede apagar ¡Oh, oh, oh! La de esas cien de pasión es, cabía Jojo, sin pagar Hoy la noche de bruja ¡Qué cosa! ¡Vamos a bailar! ¡Jiuuu! No quiero asustarte pero esta noche hay una fiesta La noche de truca en mi pueblo se va a divertir La gente espera de lo que sigue, la bruja sufre el mar La reina de la noche oscura con su beso de infras La calle se mueva, se enoja y papeles pica Son cinco de pie, se enoja y se enoja y se enoja La cobaldad de la noche a la bruja sufre el mar La bruja con su capa larga y su escoba el chino no está Esa mueve su cuerpo porque con la bruja total Venga la vida que quien la pueda parar Esa es una pasión con su danza en verdad La noche de truca en mi pueblo se va a bailar La chino sin caltaña ¡Gracias! 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 ¡Público presente! ¡Gracias por bailar nuestro ritmo! ¡Somos el movimiento tradicional del jardín Santa! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Haciendo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Chau! Chau! 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 ¡Gracias!